Están acostumbrados a pelear, pero hoy han quedado para que el comisario le dé a Águila Roja unas indicaciones de fútbol. Esta noche estrenan la película basada en la serie de televisión española, pero no pueden negar la evidencia, todo el país andará pendiente del fútbol. Y aunque los suyos son las espadas, se atreven incluso a dar unos pases al balón. Francis Lorenzo tiene claras sus preferencias, su equipo es el Real Madrid. Y si hay que comparar a Águila Roja con los jugadores, ¿quién sería? Si fuera del Madrid, como también tiene la fuerza, el ímpetu, la velocidad y la habilidad de un tío como Cristiano Ronaldo, pues podría jugar a Cristiano Ronaldo. A fuerza de perseverar, Lorenzo está convencido de que puede meterle el gusanillo del fútbol a David Janer. El fuera de juego, la primera lección, un tío que saque, sí, coño, que ya, esto es como cuando yo te ataco por la espalda y te quiero traer, es algo parecido.